Frigo Mag Los tres centros que van a ser beneficiados con este evento Este es un evento que surgió en estos días Pero hoy quiero agradecerle a Julio Agradecerle Julio, el técnico de Luque Y también al querido amigo, realmente un buen amigo Paco Esteche Quiero contarle que surgió la oportunidad De hacer este evento y de medirnos un poquito en la cancha Y surge porque gobernador e intendente le explico Nosotros estamos en el 80% de avance de construcción de nuestro estadio Y somos localidad de ganación Y queríamos hacer un gesto con la ciudad de encarnación desde el Club Oral Es un equipo de primera que viene de la capital a hacer su pretemporada en esta ciudad tan linda Nosotros invitamos a los concejales, al presidente de la junta en nombre de él saludable a los miembros La junta municipal de encarnación Y la junta departamental también que están acá Y tratamos de invitarle a todos para que esto sea No tenga dueño Que sea encarnación Y que sean estos lugares que tanto necesitan Tal como el hospital oncológico Como el Senade Y el Hogar de Niñas Surgía esto así que queríamos hacer un gesto desde el Club Oral a mí A la ciudad de encarnación El sistema va a hacer de la siguiente manera Se va a hacer un evento deportivo El día martes A las 18 y 30 horas En el estadio Villa Alegre En Gran Nación Se va a hacer con un sistema de entradas gratuitas Y varios amigos ya me llamaron Así que estamos con una buena presentación de premios por las entradas Cada persona que recibe su entrada Va a tener la posibilidad de ganarse Un premio interesante que están poniendo los amigos Que vamos a dar a conocer a través de los medios en estos días Pero va a tener que estar presente en el partido El que no está presente nos puede reclamar después su premio Aparte de eso Se va a hacer un sistema de llamatón Con el cual les voy a pedir los amigos que son las autoridades Donde vamos a hacer una llamada de recaudación Y el monto de la De la recaudación Va a ser dividido El 50% para el hospital oncológico 25% para el hogar sagrado corazón Y el 25% para el senado Así que por eso les agradezco mucho su presencia Era un enero En este comienzo de año Queríamos pensar bien Los invitamos a los gobernadores Al gobernador Al intendente Y a todos Porque vamos a necesitarles todos para que salga los niños Para mí es una familia Que de algún modo Ha tenido un buen año Salimos campeón invicto De la liga De nuestro pueblo En categoría profesional Y Juvenil Llegamos hasta la semifinal De lo que es Nacional B Que es un campeonato nacional Y hoy estamos en la semifinal De la Precopa Paraguay Departamental Así que Nombre guaraní Está hoy también el El profe Almoa El director técnico del club El director deportivo Munita Un amigo Un compañero Y el presidente Pues yo no soy más presidente Ahí está el presidente José López presidente Así que Bromeando un poquito más Queremos que sea una fiesta el martes Queremos el acompañamiento de ustedes Lo único que van a salir ganadores acá Son tres lugares que sufren Enorme necesidad Y queríamos ser A lo mejor ya convenirnos Hacer una pequeña recaudación para el club Porque No hay que tratar Julio y Paco Que saben que En la parte deportiva Nada alcanza Nada alcanza Pero decidimos Y ellos decidieron Dar este que Por eso agradezco muchísimo A ellos que estén hoy acá presentes A estos tres Juan Pablo Julio me contó Algo de cuando veníamos Sobre el nombre Lo que es el sagrado corazón Y lo que es el destino Lo que hace la cruz Así que Vuelvo a A agradecerles Yo les quiero dar las palabras Principalmente a la Primero a las autoridades Departamentales Como por responden Y luego agradecerles A todos A todos los medios de comunicación Que vinieron hoy Va a depender mucho de ustedes Que este evento Salga bien Y de todo De todas las autoridades Por primera vez Le pido hacer un paréntesis Y nos vamos a pelear Hasta el martes A las 18 y 30 Después a las 21 Y que se lo ven Y no llegué De orejo Hasta ahí Cinco días De Siete De Atinencia A la pelea Y nos ponemos Toda la camiseta De corazón sacado De La gente Del hospital Oncológico Y La gente del Senado De mi parte Por lo menos Agradecerle mucho Quiero ceder la palabra A las autoridades Y que puedan saludar También a nuestros visitantes Que vienen hoy A dar nuestra gran mano Señor gobernador Muy buenos días Señor Senador Corizoroca Señor intendente Municipal OIGIT A todos Representantes De los dos clubes A los representantes De las instituciones Que van a ser beneficiadas Concejales departamentales Concejales municipales Atletas Medios de prensa Ciudadanía en general Para mi es Una satisfacción Una vez más Trabajar Por estas instituciones Señor Senador Estar apoyando Algo tan noble Que es La causa De todos Los itapuenses Dar una Una mano Aparte de tener Una competencia Deportiva También acompañar Al club Campeón En este caso Del departamento Y tener también Un club De primera división De la liga paraguaya De fútbol En el departamento Para nosotros Es algo Muy importante La primera actividad Deportiva Que se va a llevar De esa magnitud De este año Que se va a desarrollar En la liga En Carnacena En el estadio De la liga Quiero agradecer Al presidente De la liga Por abrir las puertas También Para que se lleve Adelante Este encuentro Deportivo Benéfico Vamos a Estamos seguros Que van a Abrir las puertas Porque un estadio Sin fútbol No creo que sirva Para otras cosas Por eso quiero Animarle a todos A que seamos Protagonistas De este tipo De actividades No hay intereses Particulares Acá hay interés General Y todos Debemos ser Protagonistas En este querido Departamento De oportunidades Así que Agradecido Por la invitación Desde el lugar Que nos toque Vamos a estar poniendo De nuestra parte Con toda la institución También que tenemos Para que Este evento Deportivo Reúna todas Las condiciones De garantías De seguridad Vial Seguridad pública De proveer Toda la información Que se requiera Esto va a ser Nuestra tarea Como también Vamos a estar Prestos para hacerle El gran llamatón A los amigos Que tenemos Para tratar de Arrancar el año Con toda la buena Voluntad De todas las personas Que siempre están Colaborando Así que Muchas gracias Por la invitación Y feliz Inicio de año Para todos De esta manera Se lanza Este partido Amistoso A beneficio De tres instituciones De la ciudad De encarnación Muy importante Para el ámbito De salud Estas son las novedades Desde esta conferencia De prensa Encabezada por el senador Colin Sorok A los Equipos Decló Gracias por ver el video.